Buenas noches hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos una vez más, como lo prometimos, dijimos que vamos a transmitir a las 7 y media de la noche, estamos un poquito retrasados pero ya estamos aquí y tengo conmigo en la pantalla al doctor desde Honduras, Freddy Portillo, él ha estado con nosotros en esta lucha que hemos emprendido por la verdad y hemos pagado un alto precio, perdimos nuestros canales, los principales pero tenemos los secundarios y tenemos otros canales nuevos que estamos levantando pero mucha valiosa información que nosotros estábamos compartiendo debido a la censura y que básicamente hoy en día cualquier cosa que tenga que ver con la verdad es censurada todo tiene que ser de acuerdo a la narrativa mediática en el mundo y los gobiernos se han puesto de acuerdo en Honduras tenemos lo mismo, tenemos básicamente los medios confabulados en una ignorancia voluntaria donde ellos evitan estos temas y los pocos canales que se han dedicado a cuestionarlo han sido, han sufrido sus repercusiones sabemos que nosotros somos de las pocas personas que queremos tocar estos temas porque entendemos lo que viene y mucha gente lo está entendiendo yo en el diario vivir en Honduras veo muchas personas que están despertando y que están entendiendo y me asombra de que por una u otra razón los pocos que hemos estado sonando la trompeta hemos logrado hacer que personas se aperciban de que algo está mal pero por lo menos hemos tenido nosotros la oportunidad de advertirles los que no quieren entender pues sabemos que hay algo, alguna disonancia cognitiva o algún problema donde no pueden ellos engranar en nuestro pensamiento y no les importa, hay personas que realmente están buscando esto yo hablé con un jovencito y me lo dijo en mi cara yo quiero el transhumanismo, yo quiero la agenda transhumanista me parece que es lo mejor entonces entendemos que hay una generación de personas que desean lo que están ofreciendo pero vemos otros de la generación mía para adelante que no queremos eso, pero bueno, cada quien con su preferencia el punto es de que creo que todos merecen la verdad todos merecen tener la información no estoy de acuerdo con negarle la información, con manipular ni tampoco estoy de acuerdo con mentir porque hay que mentir y hay algo que yo tengo que decir nunca jamás en la historia y esto es, te lo dice alguien que estudia la historia y que enseño historia ya llevo ya dos series llamadas las Sinaos de Satanás que están basadas en un estudio muy profundo de la historia en un análisis bíblico, profético, espiritual y lo que hay detrás de que la historia no te cuenta ¡Gracias!